No podíamos trabajar juntos. ¿Por? Lo que pasó fue que al año, Fer, me dice mi compadre, ya no quiero estar en el show. Robert. ¿Cómo, güey? O sea, y nos acababan de subir, como un ascenso en el trabajo, se acababan de subir de abridores a terceros, a la mitad, y todo. Dije, compadre, ya estamos en los estelares. ¿Cómo que te vas a salir, güey? Nos tardamos un año para poder agarrar ese lugar. ¿Cómo que te vas a salir? Pues es que ya no puedo, güey. Mira que yo trabajo aparte, él trabajaba aparte en una empresa. O sea, él tenía trabajo de oficina, él tenía sultanes y aparte de esto. Y aparte de esto. Entonces me decía, ya no puedo, güey. A mi señora, mames, ¿dónde estás, güey? Pues salte, güey. Fue mi minche consejo malo de la madre vaca. Sal, deja todo y vamos a dedicarnos a la comedia. No, güey, estás metejón. Compadre, yo nomás vivo de esto, güey. Y de la botarga, ¿verdad? Pero vamos a darle, güey. Sí, vamos a jalar. No, 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 no. Pues se sale. Chinga, llora. Pues le invito a mi hermano. Y mi hermano entra a Beto Zavala conmigo como el otro. Dura tres años conmigo. Y ya en horarios estelares ya le cerramos, cerramos unicornio. Nos tocaba después de Sagar, después de la Indie Uridia. Después de Aldo Show era muy difícil, güey. Que también cerrar está bien gacho. Está bien gacho. Está gacho porque ya está la gente cansada. Cansada de reírse. Ya está más tomada. Y que te dicen que es el horario estelar. No, no, no. Ese no es el horario estelar. No, el horario estelar es uno antes. Sí, es medio, es medio. Porque cerrar está bien cabrón. La gente que está pidiendo cuentas, los que van más temprano. Pero te fogueas bien machín. Totalmente. Te fogueas bien perro con eso. Entonces, pues empezamos a agarrar con madre ya, ya cerrar. O hasta que ya la gente te va a ver a ti. Y ya te espera. Y te espera, güey. Sí, o llegas más tarde para verte. Está bien chingo. Pues cuando empezamos ya en ese lapso de estar ya cerrando, me dice mi carnal, ya no quiero estar en la... Puta, madre. Tú también. El pedo soy yo, dije yo. Dije, bueno, pues cuál es la onda, güey. No, es que a mí me gusta más detrás de cámara. Yo estudié producción, mi carrera estudió producción y actuación. Entonces, sí, pero también estudiaste actuación, güey. Puedes estar haciendo... No, güey, ya no me gustó. Está bueno. Entonces, hablo con Robert. O sea, ahí era, o me voy solo, o hablo con Robert. O que regresa Robert. Compadre, ¿cómo? Dijo, no mames, güey. El Chile me arrepentí de haberme salido. Gracias por la oportunidad. Y reglésame, compadre. Ahí sí, le dije, no más que si regresas es al 100, güey. O sea, sí, güey. Y deja todo y se viene a trabajar al 100% conmigo en la comida. ¿Deja la empresa? Sí, yo me la fui. ¿Y deja también Sultanes? Sultanes, no, todavía no lo dejamos Sultanes, creo. Pero Sultanes teníamos un arreglo que cuando no fuera, cuando tuviéramos trabajo, había un suplente de voz y un suplente de perro. Ok. Este, pero ahí sí me arriesgué con madre porque le dije, compadre, deja todo. Pero es que, ¿cuánto ganas, güey? Yo te voy a dar eso que ganas, te lo voy a dar. Te aseguro que por lo menos eso y va a haber más porque tenemos buen trabajo. Pues me agarré, güey, dos meses o por ahí dos meses tuve que poner tantito. De lo tuyo. Para que se nivelara lo de él. Y ya después, no, ya después agarramos vuelo otra vez y ya no había necesidad. Ya le iba mucho mejor a mi compadre acá afuera que en la empresa. Que le jala el normal. Sí, gracias a Dios. Y. Uf. Es que pues ya me había aventado la psiconeada. Tenías la responsabilidad, ¿no? Sí. Al menos moral de cumplir con ese. De cumplir con ese compromiso. Y les empecéis muy bien y empiezas a jalar un chingo. Hacían el show todo. Y después, ¿cuándo se sale o cuándo termina su relación? No, no terminamos, mamón. No terminamos, seguimos juntos. No, pero hubo un rato que no jalaron tanto juntos. Sí. Yo siempre te tiraba madreada. Digo, ¿sabes? Sí, siempre. A Robert lo quiero mucho y a ti también, cada uno por su lado. Pero cada que ibas a gente reje te decía, no le dices a este güey, qué ojete que no. O sea, siempre nomás por joder. Pero también era por otras cuestiones de que no podían jalar juntos. No podíamos trabajar juntos. ¿Por? Cuestiones legales, cuestiones de contratos. O sea, firmaron. Yo me metí en un pedito grande. ¿Firmaron como gordo del otro? Firmamos como gordo del otro con la empresa del hijo de Aldo Show, con Zarco. Yo nunca quise firmar ese contrato, pero me convencieron y bueno, así pasaron las cosas. Entonces, no... ¿Y un contrato de final de cuentas no te convenía? No me convenía. No nos convenía a ninguno. Estábamos trabajando. Yo me invito a ir a Indie Brida después de que salimos de Unicornio Azul. Este... Nosotros tampoco salimos de Unicornio Azul por querer, salimos más por estrategia porque... Como en las casas famosas, por estrategia y... Este... Porque se empieza a salir la gente de Unicornio, todos los que nosotros estábamos. Se sale... Primero... Creo que primero salió José Luis Agar. Se salió pues Aldo Show. Se salió... Este... Franco Escamilla. Se empiezan a salir todos los que estábamos... Todos los estelares. Los estelares. Entonces, había dos... ¿Me podía quedar Unicornio Azul como estelar? ¿Solo? Junto con May, porque May iba empezando. May iba empezando con nosotros. Y Alan. Y Alan Saldaña. Venía empezando con... Venía como uno o dos años atrás. Cuando vino Alan me platicó. Dijo, hasta que llegué a ser estelar en Unicornio. Dijo, cuando se salieron todos. Sí, huevo, huevo. Entonces, yo decía yo, ¿qué hago? Dijo, dijo, cuando se salieron todos. Se salieron todos. Me decía, huevo, saludos a mi compadre. Este... ¿Le pusiste sus títulos? Todo el programa. Ah, huevo. Me llevaba... Franco y yo éramos bien camotes. Bueno, todavía, pero ya no nos lo vemos tan seguido. Pero el cariño sigue igual. Nos lo hemos dicho mutuamente. Pero éramos... O sea, todo era preguntarnos entre nosotros. Eramos los camotillos, ¿no? Yo le decía, compadre, ¿qué hago, güey? Pues no sé tú. Yo me voy a salir. Yo digo que afuera, donde está más el jale. Y hay otros lugares de comer. Están, mera, que tengan que estar a la casa de Carburgo y todo. Y aquí no te dejan jalar al otro lado, güey. Yo me voy a salir. Se sale. Y me quedo pensando, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago, qué hago? Dijo, mi carnal. ¿Sabes qué? Todos se salieron, creo yo, a lo que yo creo, a la brava. De que ahí nos vimos. O sea, no estoy preguntando. Bye. Pero nadie estaba firmado tampoco. Nadie estaba firmado. De palabra nomás. Y yo quise hacerla... ¿Puedo hablar con usted, señor? La chingada. Es que mire, que mire... No. Mire, lo voy a... No. No. Lo que pasa es que me dijo que no. Ah, la chingada. Entonces, yo creo que mi error fue querer ir a hacer todo bien. Y se le volan a la chingada. Porque al final hubo una discusión fuerte ahí con los... Bueno, pues total, ya como quiera, ya me voy y me salí. Me hubiera ido desde el principio así como los demás y no hubiera habido tanto peda. Me salió y digo yo, no vuelvo a firmar con nadie. No vuelvo a firmarle a nadie, ni de palabra, ni de nada. Dije, con nadie me caso.